Nuestro trabajo trata de estudiar el impacto de la violencia de género sobre las mujeres, en concreto sobre el periodo de la maternidad, también los vínculos materno-filiales y cómo esto puede afectar al desarrollo infantil de los niños. Podemos imaginarnos cómo una mujer que está siendo maltratada tiene mayores niveles de estrés o puede presentar mayor probabilidad de tener una disfunción psicológica. También cómo esto puede repercutir en sus hábitos de salud. Son mamás que igual cuidan menos de sí mismas, de la alimentación, o incluso está demostrado que tienden a consumir más tóxicos durante el embarazo. Incluso son mamás que utilizan menos el sistema de salud.